Atrás de sus padres tan fieles Con confianza si alguien quiere pasar Y si alguien es cuanto lo sabe Ah, loco, ahorita está corriendo Un gran amor fuerte De Dios como siempre Para que no se sientan bien De verdad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video.